hola hola mis hermanos este solamente el blog a nueva york tal y como lo conocen pero con la inclusión de que será resumido pero en 4k así podrán disfrutar más resolución en mi canal esto es parte de las nuevas mejoras que estoy haciendo en mi canal así que disfruten lo hola hola mis hermanos y si ah ah y ah 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 e Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos en el metro otra vez. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Pura vida. Este video. Y... 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 Den like. Y... 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 Y...